Hoy día es el cumpleaños de mi hermano y espero que todos los invitados se diviertan y que la pasen bonito en una reunión familiar que hemos podido realizar con mi padre y mi madre para el famosísimo violador. Gracias. Bueno, ya que estamos en el cumpleaños de mi sobrino, Daniel, Daniel, de parte mía, te deseo todo lo mejor, cuenta conmigo lo que quieras y espero que la pasemos muy bonito. Nos divertamos hasta la última continuidad. Gracias. Saludos para Dani, que la siga pasando bien. Feliz cumpleaños para Dani. Feliz cumpleaños para Dani. Que el INDRE es próximo año de ser campeón. Va a ser 10 años recordado. Este año, Maduro, mi sobrario va a cumplir 18 años. entonces bueno al menos ah, no, todo el hora de ahorita ah, ya va a ser chitadino chitadino del cumpleaños que cumple 18 años ya, auguri chao Dani ya le dije todo, ya basta auguri Dani yo palabra para el cumpleañero vos alta, vos alta feliz cumpleaños Dani que nos pase bonito esta es una nueva experiencia para ti Bueno, espero Dani que en este momento le estén pasando un momento festejando los 18 años, que es una edad maravillosa, y aquí para adelante verás tantas cosas y aprenderás. Te deseo éxito a los estudios, te deseo toda la felicidad, mis años, sobre todo dar gracias a Dios. Hola Dani, lo que te digo, te deseo todo lo mejor de todo este mundo, y espero que tu ofres en la vida, que comience una nueva etapa de tu nueva vida, ya eres un hombrecito diríamos, espero que estudies y llegues a hacer algo en la vida, gracias, chao. Feliz cumpleaños, espero que la paz sea bonita y madure, y que siga el tono. Una palabra para muchachos. No sé qué decir, feliz cumpleaños Pepe, y... Feliz cumpleaños, que la pases muy bacán con tus amigos y familiares. Feliz cumpleaños Daniel, que la pases muy bien, diviértete, basta. Agradecer a todos los presentes, y me siento muy contenta en este día del cumpleaños de mi hijo, ¿no? Que la pases muy bonita y que se diviertan todos. Un saludo bien grande para ti, jugador. Queremos que pasen bien, en reunión de toda la familia y de todas mis amistades. Un saludo grande a todos. Jugador en todos los censos, ¿eh? Un saludo grande a todos. Estamos festejando el cumpleaños de Dani, desde Italia directamente para el Perú. ¿Cómo que no? Tenemos de todos los países, compartiendo con Dani, que somos un cumpleaños. Y vamos a brindar por este cachorro, que ahora es un hombre, es un ciudadano más, y siempre va a responder por sus actos. A ver, levantemos las copas y brindemos por ese cachorro. Salud, cachorro. ¿Has hecho cachorro o qué? ¿Cachorro ha hecho? Sí, señor. Salud con el cachorro y saludos abajo. ¡Pen! 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 ¡Gracias!